No me sirve si no veo, vamos arriba Hoy emprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una caratita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Sigue, sigue, sigue Hoy emprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una caratita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición Encontré una gata tirada en la calle Gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrí en mi cuerpo Le pindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Balsa atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Sube otro gato y me araña toda la noche Todo esto en un día te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata ¡Gracias! 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 Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llena de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llena de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quiereme por favor que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Entrégame tu amor, sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no Abre esas palmas Fuerza clarito Eres tú mi vida sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no Que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Mientras yo, yo la sigo esperando Y se marchó, de la noche a la mañana Ay que dolor, fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió ¡Anda! ¡Anda! Música Que dolor, cual saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que paso, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay que dolor, cual saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que paso, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay, ay, ay ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Música Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Y con más amor vuelve Quiero contarles esta noche Lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo No crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha Se adeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta Y me dejó sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Yo me enamoré Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Ya no quiero sufrir más Amor Se adeñó Se adeñó de mi corazón Me enamoré Me enamoré sin darme cuenta Y me dejó sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Yo me enamoré Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Te amo en silencio Tú no sabes que te miro Que te amo en silencio Tú no oyen mis palabras Es imposible nuestro amor Tú no sabes que te quiero Y que todas las noches sueño Con ser el único dueño Y confesarte que muero por vos Ven, siéntate a mi corazón Ven, siéntate a mi corazón Se acelera y muere de amor Ven, siéntate a mi corazón Te imagino muy juntos los dos Ven, siéntate a mi corazón Ven, siéntate a mi corazón Se acelera y muere de amor Ven, siéntate a mi corazón Te imagino muy juntos los dos Tú no sabes que te miro Que te amo en silencio Tú no oyen mis palabras Es imposible nuestro amor Tú no sabes que te quiero Que todas las noches sueño Con ser el único dueño Y confesarte que muero por vos ¡Suscríbete! 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 Lo escribí en un boleto Lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía Pues mis sueños se cumplían Mi teléfono tenía Que te amaba, que te amaba, te diría Y a qué hora pasaría Yo por ti al otro día Lo feliz fue el destino Que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes Del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré Y por eso no llamé Me llenaste de reproches Decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Lo escribí en un boleto Lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía Pues mis sueños se cumplían Tu teléfono tenía Que te amaba, te diría Y a qué hora pasaría Yo por ti al otro día Cómo me pudo pasar Cómo lo pude perder No me pudo consolar Me perdí de tu querer Un pasaje sin valor Me llevó a enloquecer Por un maldito boleto No lo quieres entender Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Con la tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Con la tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Dame amor Para no ir ¡Ey! ¡Ey! Quiero yo enamorarte a ti Más no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te conozco Yo eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate tranquilo Quédate aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete de la niña, mi madre de aquí ¡Pobre de mí! Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete ya niña, mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete ya niña, mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí Y que no sepan que he llorado por ti Mi nena, mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Mi plata necesitaria, se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su cabrillo ya me cansa Mi nena, mi nena Me quiere pero con eso no alcanza Siempre me dice su mamá Que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Mi nena, mi nena Sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla Pero ya no puedo Mi nena, mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Mi plata necesitaria, se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su cabrillo ya me cansa Mi nena, mi nena Me quiere pero con eso no alcanza Mi nena, mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Mi plata necesitaria, se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su cabrillo ya me cansa Mi nena, mi nena Me quiere pero con eso no alcanza Siempre me dice su mamá Que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Mi nena, mi nena Sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla Pero ya no puedo Mi nena, mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Mi plata necesitaria, se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su cabrillo ya me cansa Mi nena, mi nena Me quiere pero con eso no alcanza Mi nena, mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Mi plata necesitaria, se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su cabrillo ya me cansa Mi nena, mi nena Me quiere pero con eso no alcanza Mi nena, mi nena Mi nena, mi nena Mi nena Mi nena Tonta Que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y por tanto querer perdonó sus ofensas, su mal Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor Y por eso te cambio por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón puede darse al punto de arrastrarse cuando es por amor Es tan bueno que de bueno lo llaman imbécil y él sabe aguantar Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor Y por eso te cambio por otro corazón que siente como él Ay, 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 mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Ay, 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 mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, te amo, no sé estar sin ti Gracias.